Música por estar en tu control de alguien que te ama, o así se mirará. Si solamente para ti, y la libertad de tu humanidad, y me ha cansado de estar, me dejara esperar. Me fui muy lejos, para ver si alcanzo, por estar en tu corazón. Busqué otros besos, para ver si alcanzo, me arrancaban de la sangre en tu corazón. Busqué otros besos, para la sangre,adas por estar en tu corazón. Busqué otros besos, por estar en tu corazón. Busqué otros besos, para ver si alcanzo, me estoy esperando. Me fui muy lejos para ver sin acastos, me arrancaban de la sangre tu bien, busqué otros brazos. Me fui muy lejos para ver sin acastos, me fui muy lejos para ver sin acastos, me fui muy lejos para ver sin acastos. Pero tan espacio donde refugiar no me sentí, solo me queda un gran amor, un gran amor, un gran amor, que yo te di. ¡Gracias!